Lo que hemos hecho desde el Consejo de Administración es que todos los niños de 0 a 8 años tengan un 20% de descuento en el abono y todos los niños y jóvenes de 9 a 23, que es la otra tarifa, de 9 a 23 años tengan un 10% de descuento. Esto es en los abonados de la Unión Deportiva Las Palmas. Los no abonados que se quieran hacer abonados tendrán de 0 a 8 años un 10% de descuento y de 9 a 23 un 5% de descuento. Por lo tanto, para que quede claro que la Unión Deportiva Las Palmas hace un esfuerzo importante en esta campaña de abonados en el sentido de regalarle a más de 5.000 abonados 100 euros de descuento por cada abono y a todos los niños de 0 a 8 años un 20% de descuento en el abono y de 9 a 23 niños y jóvenes un 10%. Hay una leyenda urbana que se ha ido creando sobre los precios de los abonados que si son caros. Bueno, yo creo que muchas personas hablan sobre el desconocimiento real de si el abono es caro o es barato, porque miren ustedes, una vez finalizada la temporada y viendo que la Unión Deportiva Las Palmas jugó 19 partidos de primera división, jugó un partido de presentación con el Tenerife, jugó un partido con el Atlético Tetuán y jugó tres partidos de Copa del Rey, pues si dividimos el precio del abono más lo que le costó al abonado pagar el partido del Madrid y del Barcelona y lo dividimos por todos los partidos, podríamos ver cómo una persona que va a Naciente su abono le costó 10 euros y medio por partido, una persona que va a Curva 17 euros y una persona que va a Tribuna 32 euros. Hombre, si a mí me dicen que viendo el Madrid o el Barcelona mi abono, dividiéndolo por partido, me cuesta 10 euros y medio o 17 en Curva o 32 en Tribuna, que es el más caro, pues vuelvo y repito, es una leyenda urbana la que se ha ido creando sobre los precios de los abonos de la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, yo creo que era lógico que ese desconocimiento hiciera que diferentes medios de comunicación y diferentes plataformas de aficionados se sumaran a una campaña en contra de la política de precios, pero los números están ahí. Los partidos son los que son, el precio que se ha pagado es el que se ha pagado y la división por los partidos que se han jugado dan estos resultados. De ahí que los precios no se puedan tachar de caros, sino precios de mercado, precios de lo que cuesta una entrada para un abonado en equipos normales de la categoría de la primera división. La campaña empezará hoy a las 4 de la tarde y acabará el 30 de julio a las 2 de la tarde. Los abonados tienen hasta el 23 de julio para abonarse. Del 25 al 30 de julio haremos los cambios de asiento. Todos los abonados que luego se quieran cambiar de asiento, del 25 al 30 de julio lo van a poder hacer. Se pueden abonar bien o en la oficina del abonado, citas en la grada curva del Estadio Gran Canaria o vía online por nuestra web. También habrán puntos DISA, que hoy no los tenemos, pero que me imagino que los próximos días, bien, a través de que DISA lo dé a conocer, como que la Unión Deportiva Las Palmas, a través de su página web también lo dé a conocer, habrán una serie de estaciones de servicios DISA que también podrán hacer abonado de la Unión Deportiva Las Palmas. El horario de las oficinas del abonado en la grada curva, en el Estadio Gran Canaria, serán de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente, y los sábados de 10 a 2. Antes, la diferencia es que antes el sábado era todo el día y el domingo también. Hemos recortado, al haber tantos días por delante, hacer una campaña de abonados tan larga, pues se reduce a que los domingos y los sábados por la tarde no se van a tener las oficinas abiertas. Financiar la campaña. Los que son clientes de Caja 7, Caja 7 ha sacado un producto para sus clientes por el cual se pueden abonar en la Unión Deportiva Las Palmas y pagar el abono durante tres meses sin ningún tipo de comisión, sin comisión de apertura, de estudio, sin ningún tipo de gasto. Caja 7 va a permitir que un cliente de Caja 7 se pueda abonar en la Unión Deportiva Las Palmas y pagar en tres meses sin coste adicionar alguno. Y luego tenemos a CaixaBank, como siempre, que es la otra gran entidad financiera, que este sí que es para todo tipo de clientes. Caja 7 es solo para sus clientes y CaixaBank es para todo tipo de clientes que quiera adherirse a su producto de financiación de abono con las condiciones que habitualmente ellos ponen en este tipo de producto. S. 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 S.